Muy buenos días. La provincia contiene la sangría de Modláfica y Londa repoblar 8 aldeas vacías. Además, los vecinos de Nogueira de Ramoín se quejan de los sucesivos ataques de perros de caza. Nos lo cuentas si han nacido. Así es, hablamos con vecinos de Nogueira de Ramoín y de Pereiro de Aguiar que reconocen su preocupación ante dos ataques de varias jaurías de perros de caza a animales domésticos. Los vecinos hablan de la impunidad con la que los cazadores se mueven en entornos habitados y señalan su preocupación ante la posibilidad de que la próxima vez los perros ataquen a una persona. Además, en provincia las fiestas gastronómicas lotan impulsar la comarca de Valdehorras. Y en deportes llevamos un gran reportaje sobre una jugadora de Longtime Mourense que está sufriendo un calvario de lesiones y lleva 15 meses sin poder jugar.